Intolerante a lactosa y al gluten y quiere dar a tu familia una opción saludable de una panadería local. Tú como yo eres vegano y quieres un pastel con un sabor a pastel de verdad. Hola soy Alfonso y quiero decirte que acabo de descubrir un lugar y se llama Pie Jack. Después de cinco generaciones de pasteleros ellos reinventaron su legado. Pasteles y repostería con sabor de tradición sin gluten, lácteos, huevos, soya ni maíz. Prueba sus pies y sus pasteles y saboreas frutas reales de excelente calidad como el azúcar de caña, alternativas naturales del maíz y sin tangénicos. Los pasteles Pie Jack saben amor de familia. Se localizan en 1105 Sur Mice Street número 200 en Round Rock, Texas de lunes a sábado de 11 de la mañana a las 4 de la tarde. Te lo recomiendo.